Gracias Brenda, muy buenos días, excelente martes para todos, segundo día ya de la semana y acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada, ya baja la probabilidad de lluvia, la temperatura en el transcurso de la tarde, muy agradable, de 26 a 27 grados centígrados, estará predominando un cielo mayormente nublado, ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 23 grados centígrados y la humedad relativa en un 72 por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo.